El proyecto de arquitectura Nosotros lo habíamos estimado antes para hacerlo también, nos costaba como 5 millones y medio. ¿Cuánto? 5 millones y medio. El proyecto completo, reflexión. Eso es básico para poder postular los fondos fritos. Porque sabe uno, haciendo ese proyecto, de qué monto estamos hablando para la inversión definitiva. Y eso hay que presentarlo a concursos de fondos fritos regionales y tienen un máximo de 80 millones más o menos en este momento. ¿En cuánto estiman ustedes que sería el costo total de la refracción? Mire, la verdad es que cualquier cosa que le diga en este momento puede estar sujeta a mucho horror. Porque como le digo, el valor de eso va a salir del proyecto. Cuando se haga el proyecto de arquitectura, incluyendo el proyecto de la fundación, toda la parte mecánica del suelo, ahí vamos a ver cuánto vale. Pero en este momento la gente esquiva 150 millones más o menos. ¿Usted va a ser un único intendente para presentar esa propuesta? Sí, quiero reunirme mañana con él. ¿Y ahí le van a pedir concretamente esa? Que le dé prioridad a nuestro proyecto en los fondos fritos. Entonces, mientras tanto, lo más urgente, necesitamos techar. Techar para evitar que se siga dañando lo que hay. Porque el daño fue tercer piso, hacia arriba. Entonces, si nosotros techamos, ya podemos fusionar en el segundo piso y el primero. ¿Eso está todo paralizado? ¿Todo está cerrado? En este momento estamos fusionando porque pusimos un plástico en el tercer piso para que el agua no pase al segundo. ¿La situación de los locatarios que había ahí? Bueno, en este momento no sé yo todavía cómo va a quedar eso porque vamos a tener una asamblea de socios el día martes 20. Y ahí vamos a analizar este mismo tema porque eso excede ya la atribución del presidente. El presidente tiene que llamar a la asamblea y después veremos lo que sea. Gracias. 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 Gracias.